¡Fernando! ¡Fernando! ¡Oye, Fernando vino del norte y me salió así, y le pongo acá a la casa! ¡Yo no soy nada de caer a aquella! ¿Por qué no está asustando una vez por caos por la cabra humana para que te deje ponerlo bien? Pero no se apunta en la calle de la casa, ni la traducción del motel. Venga, como quince sobrinos ya, mi Fernando. ¡A mi tiempo después tengo que pasar que me de la sala, ahora sí, todo lo que voy a hacer, Fernando! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es la cuestión que hay que ver! ¡Es la presión! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Fernando! ¡Me estoy escuchando! Ya, primo, la subo a Youtube y te voy a hacer famoso. ¿En serio? ¿Tan rápido? Sí, la subo a mi cuenta, la gente pondrá un me gusta, y listo. No cachéis nada. Oye, pero no le voy a hacer nada, se sube tan rápido. Sí, además, tu canción es livianita. Entre hipster, homeless, así como arregladito, pero desinteresado a la vez. ¡No sé eso! ¡Está afriado! ¡Está afriado! Así como de mendigo, pero no, pero ahí con la pañaleta así adolescente. Soy auténtico, no. Te voy a dejar barba. ¿Cómo yo me la voy a dejar? ¿Ya la tengo? ¿No ves que ya me llamo? Así como entre sí, pero no. Ay, ¿qué onda Sila? ¿Qué me llamaste? No, Peñol, te quería ver. Quería saber cómo estáis. No lo podemos hacer todo tiempo. Métete a mis fakes, pues ahí está toda mi vida. Ya, pero Peñol... Estoy todo el rato sacándote fotos ahí con el... con el... Franchute ese. Pepe Lepuf. No le digas, Pepe Lepuf. Ay, ¿cómo le digo? ¿Ya gustó? Se llama yo, más bien. ¡Mira el nombre marajo! Ya, Fernando. Bueno, ni siquiera lo conocí. Si queréis lo llamo, le invito a que venga con nosotros. No, y no quiero compartir con ese hermano. Ya, bueno. ¿Quién está acá? ¿Está acá en Valparaíso? ¿Andas grabando documentales tercer mundistas por los ceros? Ya. Vendiéndolos y... Fernando, no sé, es ridículo. Ni siquiera lo conocí. Ah, ¿con eso me basta conocer el tipo de hombre que es? Ya, fila, no se puede conversar contigo. Pero... No. Te quería pasar al Humberto. El Humberto... Verdúa... Lo único vivo que sobrevivió de tus cosas. ¿Qué onda? ¿Por qué? No, pues... Porque abandonaste a tu perro, pues... El Rambo se murió, ¿cachai? Y tuve que yo enterrarlo. Pero si estaba en el... ¿No fuiste capaz de ir a buscar? Andaba en el norte en función No iba a cruzar todo el desierto para acá Para venir a enterrar al pobre Rambo, güey. Bueno, fila, igual eso no importa. Él igual tuvo su funeral como corresponde. Gracias. Pobrecito después de todo el abandono que tuvo que sufrir, pero... Si no fue un abandono. Lamentablemente estaba en el norte. Tuve que... Gracias por hacerte cargo del funeral. Sí, lo mínimo igual... Que podía hacer con el pobre Rambo. Pero bueno, igual ese no es el tema. El tema es que... En mi casa todavía hay muchas cosas tuyas. Entonces yo necesito que tú la vayas a buscar. ¿Por qué? Yo no tengo espacio en la casa. ¿Tú cachai? Llegué. Ah, pero señor. De verdad yo no te puedo seguir guardando las cosas. Ya pasé mucho tiempo. Yo necesito que terminemos de verdad esta relación. ¿Cachai? Pero si nuestra relación terminó encerrado. Ahora estáis con el francés. Este otro... Ya, pero... Córtala a hablar de él. ¿Para qué? Es súper innecesario. Habiendo tantos hombres chilenos. ¿Te fijás en ese...? Ya. Ya. Bueno, el tema es que yo necesito que vayas a buscar tus cosas. Si tú no vas, yo las voy a botar. En serio. ¿Por qué las voy a botar? Porque hoy están ocupando espacio en mi casa. Pero si tiene espacio. Ya me di la paja de recopilar todas tus cosas. Ponerlas en una cajita, ¿cachai? Para que tú lo único que tengas que hacer es ir a buscarlas y llevártelas. Eso es todo. Y hay cosas que yo creo que tú no querés perder. O sea, esta... Por ejemplo esta zapolera blanca. Esa que usaba escaleta con idioma pagana hace como 5 años atrás. Que tiene un dibujito acá. Que es tan chica o buena que ni siquiera yo me la puedo poner. No sé cómo te entrasa. La rompían. La rompían. Ya. Esta es el libro del Pedro. ¿Estoy segura que el Pedro lo quiere? Igual está. El libro ese de dramaturgia. No se puede devolver. Ese libro es mío. Ya es mío. Ni se acuerda. Ya. Entonces si es tuyo. Ah no. No tengo tiempo. Mi mamá no me va a aguantar con que llegue con cachai de caja a la casa. Bueno, no sé. Si tú no vas, yo la voy a botar. No sé. Pero ¿por qué? A ver, ¿qué necesito tener de botar las cosas? Es que necesito espacio porque yo me hice para vivir conmigo. Ahí está la hueá. Ahí está la hueá. Te voy a llevar el Franchute a vivir a tu casa. ¿Y qué tienes? A la que fue nuestra casa. ¿Y qué tienes, Fernando? Tú te decidiste irte a la casa y la casa es mía. Yo la estoy pagando. O sea, es mía. Ya está. Yo puedo hablar viendo. Si yo quiero ir a invitar a mi bololo que se va a vivir conmigo, se va a ir conmigo. ¿A quién? ¿A quién viene a hacer el chile ese hueón? ¿Viene a qué? ¿A sacarle fotos a los perros? ¿A hacer exposiciones con los perros vagos de Valparaíso? ¿Por qué no agarra a los perros y se los lleva a la casa y les da comida? Bueno, de hecho, en la casa necesitamos espacios porque queremos hacer un refugio con animales. ¿Cachai? Y tú, Manzema, no puedes decir nada de ir al Rambo porque él fue el que con sus brazos, bueno, hizo el lobby para entrar al Rambo. Así que debería estar agradecido. Puta, gracias, po. El acto humanitario del guán desarrollado que ayuda al guán. No, pero viste cómo te es bonito, me tienes resentido. Ah, no, es verdad. Aquí es Francia. Aquí es Francia sin nosotros. Dime, ¿qué es Louvre sin violeta papa? Louvre. ¿Qué es Hollanda Ross sin el Feñita González? ¿Qué es el Teatro du Soleil? Teatro du Soleil. Teatro du Soleil, du Soleil. No sé, yo prefiero estar en el Teatro container que andar guayando en el festival de Avignon. Avignon. ¿Cómo? Avignon. Avignon. Cristobal. ¿Cómo estáis, güey? Hola. ¿Cómo estáis? ¿Fernando Vena o...? Fernando Vena, güey. Fernando Vena, güey. ¿Cómo estáis? Pariente de Daniel Mena. ¿Cómo estáis, güey? Soy actor, pues, güey. No te acordáis. Como que me suena tu cara, güey. ¿Cómo estáis en el foro, no, ahora? Sí, güey. Pero ya llegué, estoy viendo Santiago, ahora. Vamos a ir para el norte, si me quiero ya, güey. Unos besos más. Bueno. ¿Voy con tu mujer? Sí, güey. Y tu hija, la Leonora, ¿cómo estáis? Super. ¿Dónde nos conocemos, güey? Ya, güey. Pero no, ¿de dónde, güey? Hicimos una película juntos. ¿Acá? Acá en Valparaíso, güey. ¿Pero hicimos una escena juntos? No, no, pero... Ah, por eso no me acuerdo, güey. ¿Y ahora qué estoy haciendo? Estoy contento, güey. Teatro, ¿todavía hiciste teatro, güey? Sí, güey. ¿Las venturas? ¿Así como en la caja, toda la güey? No, porque estamos haciendo teatro no convencional, güey. Ah, buena. Hay que revivir el teatro, güey. ¿Pero qué onda? ¿Qué es el qué? Una mina me invitaron a trabajar en una guaya que se llama Delibre Teatral. Estoy llamada por teléfono, así, donde le dieron una pizza. Pero en vez de pizza, pedí una obra. Y le vamos a tu casa y hacemos la obra. ¡Buena, güey! ¿Y esa guaya te hace una tambal, güey, güey? No, no, acá estoy con otra obra. Estoy buscando un espacio para salir a buscar la obra. No convencional, güey. Obviamente, güey. Buena, güey. Oye, ¿qué haces más rato, güey? Nada más, güey. ¿Qué haces más rato, güey? Sube el poco espacio, güey. Si vos me sigues, yo te puedo invitar. ¿Vos haces comentarios de teatro, no? En una revista, en aquel? No, no, no. Ese es el Diego Herrera. Ah. Y el otro del Figueroa. Bueno, es que están recién empezando. Ah, pues sí. Pero, güey, lo mejor te puedo invitar, güey. Ya, pues, yo te invito. Y acá, es que la atrás por arriba, sí. Dame tu ruta para notarte en la hueá. Yo. 15. Estábamos haciendo unos exteriores en otro lado. Porque al final cambiamos el proyecto. ¿Lo cambiaron? Sí. Después de lo que dijiste a este loco, como que... Lo arremesió y empezó a buscar otra cosa. Y ahí llegamos como... Como algo que... Que la lleve más, que tenga que ver más con la realidad. Así que ahora estamos haciendo algo de zombie. ¿De zombie? Sí. Buena, de zombie. Puta, bacán, man. Oye, bacán que me llamaste. Ya sabía que me ibas a llamar. Ya, ¿y cómo? ¿Eres bruja? No, no, pero tú igual eres predecible. ¿Ah, sí? ¿Estás diciendo que Fernando Mena es un personaje fome y predecible? Porque ahora Fernando Mena te va a llevar a ver la mejor obra de teatro que vas a ver en tu vida. Ya. Una obra que ocurre en un ascensor. De arriba a abajo. Lo mejor. Visionario. Total. Porque mi maestro Humberto Buchel en la escuela de teatro me decía que hay que ver de todo. De todo. Ya. ¿Y esa filosofía la ocupa para todos los ámbitos de la vida? Puede ser. Ahí vamos a ver. Lo esencial. Es invisible a Jodorowsky. Solo se puede ver a través de los ojos de Arto. ¡Arto! La peor pobre de teatro que he visto en mi puta vida. ¿Qué hueá más fome? Sí, pero no importa. Muchas gracias, perdón. ¿Cómo puedo compensarte? ¿Cuánto hice perder el tiempo viendo esta hueá? Sí, no sé. No sé, pero no se te ocurre nada. No son tan creativos ustedes los actores, tan... Escuta. Sí, pero a veces no. Después de ver esta hueá se me quedan todas las ganas. Ese... Escuta. 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 Sí. Mam... ¡Mami! ¡Mamés! ¡Mamés! ...mamos, mejor la tierra para que nadie nos vea para que nadie nos sepa contentos. Vamos que tengo prisa y vamos que ya nos pillan Vamos que tengo ganas de hacerlo Ya no calmo la ira que tengo contra esos Ya se acaba el día y muero Y es que nos falta tiempo pa' hacer lo que queremos Y me sueltas la mano, regreso Ay, ay, no queda suelo ¿Conoces a Fernando Mena? Nunca he escuchado hablar de él ¡Segura! Fernando Mena, el actor, no lo conoces ¿Leo? ¿Conoces a Fernando Mena, sí o no? Dile la verdad, vos